Hace dos años el doctor Jorge Vásquez intentaba explicarle a los trabajadores de la salud los misterios de una enfermedad como la COVID-19 que tenía entonces más preguntas que respuestas. Hoy otra vez intercambia con profesionales del gremio acerca de la viruela del mono, una enfermedad que a diferencia de la COVID-19 no es nueva. El nuevo es el problema que está creando por su expansión a nivel mundial que llegó a la Organización Mundial de la Salud establecerla como una entidad de emergencia de salud pública a nivel mundial. La población lo que tiene que tener en cuenta es, en primer lugar, la forma de transmisión de la enfermedad. La enfermedad, para que las personas entiendan, se puede transmitir, por ejemplo, por los intercambios de fluidos. Así, por ejemplo, la saliva, al hablar, estar cerca de las personas a menos, por ejemplo, de un metro. Por suerte no se transmite, no es tan contagiosa como lo fue la COVID, pero sí se puede transmitir por el contacto estrecho y sostenido con las personas. Eso es una de las formas más importantes de transmisión. Hay otras, por ejemplo, de madre a feto, es decir, en el embarazo a través de la placenta también se puede transmitir. Se puede transmitir por el contacto con las lesiones que causa la enfermedad, porque dentro de las manifestaciones clínicas, importante que hay que tener en cuenta o que la población tiene que conocer, además de síntomas generales como pueden ser fiebres, dolores de cabeza, dolores musculares, lo más significativo o importante son las lesiones a nivel de piel. ¿Qué recuerdan? Para las personas entiendan, recuerdan, por ejemplo, como si fuese una varicela. Hace las mismas lesiones que recuerdan a esta enfermedad, que bueno, es más conocida por la población, que es la varicela. Aunque no se reporta una elevada mortalidad de la enfermedad a nivel mundial, sí existen complicaciones producto de la misma. Como pueden ser manifestaciones respiratorias, cardiovasculares o como pueden ser manifestaciones incluso neurológicas, pero son los menos casos. De hecho, en las epidemias que ocurrieron en África desde el año 1970, con la viruela símica, lo más afectado eran los niños. Por suerte, en esta epidemia, por lo menos hasta ahora, lo que se ha visto es que los niños tienen una afectación menor que los adultos. Y si bien la viruela símica no reporta la cantidad de casos que la COVID-19, el doctor Jorge Vázquez considera que no se puede subestimar y que más que preocuparse de lo que se trata es de ocuparse y estar informado. Ocuparse, estar alerta, recordar que las medidas para la prevención de la enfermedad radican en mantener la higiene, como bien hicimos con la COVID, es decir, garantizar un distanciamiento, el uso de nasobuco, si nos vamos a exponer a personas o en lugares cerrados, y además de eso evitar el contacto cercano, la exposición a fluidos, y evitar el contacto con personas que puedan tener síntomas de los que explicábamos anteriormente. La capacitación en el personal de la salud, estuvimos también por la FE también, estuvimos en el sectorial de salud también, en el gobierno, explicando algunos de estos síntomas que se pueden ver también en la viruela símica. Acerca del protocolo establecido para su manejo en el país, el territorio y otros aspectos, trataremos mañana en este propio espacio. Noé Lotaño, Isla Visión.